La presentación de este libro que nos da cita hoy. En primer lugar, quería saludar en nombre del Secretario Ejecutivo de Claxo, Pablo Gentil, y en nombre de todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, quienes junto a la Embajada del Estado de Palestina, en la República Argentina, y a la editorial Canan, hemos coeditado este libro que presentamos hoy, NACVA, Palestina 1948 y los Reclamos de la Memoria. Mi nombre es Nicolás Arata, estoy a cargo del área editorial del Consejo Latinoamericano, y para nosotros es un honor haber podido participar de la edición, de la factura de este libro, y un compromiso el poder difundirlo. Pensaba cuando lo leía, en una cita de Walter Benjamin, que decía, bueno, que verdadero historiador era aquel que había, de alguna manera, superado el mito epistemológico que dice que hay hechos del pasado que merecen ser recordados y otros hechos que merecen ser simplemente descartados. Benjamin comparaba el trabajo del historiador con el de un trapero, el modesto artesano que con restos de lienzos construye nuevos trajes. Creo que este libro es testimonio de esa concepción de la historia, una que parte de que nada merece ser descartado y que todo puede ser recuperado para la historia. Los testimonios que nutren, que alimentan este libro son vitales para poder comprender uno de los horrores más grandes de la humanidad, de nuestra humanidad contemporánea. Y es también una reivindicación de que la historia no es, y es bueno decirlo en estos espacios universitarios, yo provengo de filosofía y letras de Puan, también podría decirlo allá, quizás incluso sea más apropiado, que la historia no es el patrimonio de unos cuantos expertos que manejan las artes de un oficio, sino que la historia es un derecho humano fundamental, un derecho humano de los pueblos, y que libros como este dan precisamente testimonio de esa dimensión, de la historia como derecho. Una historia que no solamente se hace, como es el caso de NACVA, para reconstruir y hacer inteligible un pasado, sino que también es un ejercicio profundo de la historia como un reclamo de justicia, y también como una visión prospectiva de lo que queremos para nuestros pueblos. Este libro tiene esas tres dimensiones entrelazadas de una manera muy profunda. Es interpretación del pasado, es reclamo de justicia, y también es prospectiva de que queremos un futuro que no se parezca a este presente tormentoso que le toca vivir al pueblo palestino, y que le toca vivir también a muchos otros pueblos oprimidos de nuestra tierra. desde Claxo, entonces, el compromiso con la causa palestina, el compromiso con la difusión de estos materiales, y también la disponibilidad, por supuesto, para seguir escuchando, seguir aprendiendo, seguir incorporando los conocimientos, los saberes y los dolores que el pueblo palestino sufre y tiene para, en fin, comprometernos aún más con su causa. Simplemente quería dar estas pequeñas palabras de apertura y ahora darles el micrófono a los compañeros que han trabajado en el Armado, un libro que, por otro lado, tiene un trabajo de traducción excepcional. Pude leer dos capítulos con detenimiento y la verdad es que hay un trabajo muy, muy, muy cuidado, muy interesante, en fin, que también espero sea una invitación a que lo lea. Le voy a pasar el micrófono, no sé si a Gabriel o a Karina. Bueno, gracias Nicolás. Yo simplemente, a modo formal, vengo a traer un saludo, porque quien debe estar, quien debería estar aquí en este panel es el profesor Zahad Chedid, que es el responsable de la editorial Canaan, que, bueno, por cuestiones de salud no se pudo hacer presente. Así que, simplemente, ese saludo, reivindicar su figura también, como me tocó hacerlo ayer en el marco de la mesa que le correspondió a la Cátedra de Edward Zahid. El profesor viene desarrollando la tarea editorial enfocada fundamentalmente en el conflicto israelí-palestino. Desde hace ya más de una década, hay más de una treintena de títulos publicados sobre el conflicto, de distintos autores, de distintas nacionalidades. Como también comentaba, además de ser el director de la editorial Canaan, en una actividad ya de por sí muy importante, se complementa con la titularidad de la Cátedra de Edward Zahid, que se nutre justamente de los libros de la editorial Canaan, y bueno, y también, por qué no decirlo, sostén fundamental del proyecto Cine Fértil, como también comentaba ayer, que año tras año lleva adelante el Festival Latin Arab, aquí en Buenos Aires. Respecto a la importancia, a la publicación de este libro, en lo que a mí específicamente me concierne, en tanto integrante de la Cátedra, para nosotros es fundamental contar con literatura producida por autores palestinos en el idioma español, porque esa ha sido una de las falencias que notamos desde que organizamos el primer curso allá por el año 2009. Nosotros, la verdad, que armamos un programa sui generis, no lo copiamos de ningún lado. El grupo de compañeros originarios que estuvimos en aquel momento, Gabriel López, Mariela Flores Torres y Laura Lescano, y después se fueron sumando los compañeros que constituyen la cátedra, comenzamos a trabajar sobre un programa que elaboramos a través de nuestras propias formaciones, trayectorias, intereses, y obviamente nutridos a partir de la bibliografía que el profesor Sáenz en aquel momento nos dio. Y ese programa que fue creciendo y que tiene cuatro ejes claramente establecidos, uno relativo a la perspectiva de colonial, imperial, que es la matriz sobre la cual debe leerse y desde la cual interpretamos el conflicto, un segundo eje que tiene que ver con la cuestión judía y el sionismo, un tercer eje que tiene que ver con la caracterización de ese conflicto, si se trata de un proceso genocídico, un curso, una limpieza étnica, un genocidio progresivo. Sobre esos tres ejes nos resultó más sencillo, si vale el término, hacernos de bibliografía. El cuarto eje que tenía que ver con la realidad del pueblo palestino, con la historia de sus luchas, de sus resistencias, era, siendo que somos la cátedra de Duarte Zahid, una de las falencias que teníamos, una de las deficiencias, y sobre eso empezó a apuntar el profesor Sáenz en relación al tema de la producción, la traducción y producción de libros, de acceso al público académico y de divulgación general aquí en Buenos Aires, en Argentina, y aún en América Latina, porque los libros de la editorial trascienden incluso la frontera de nuestro país. Así que en esa tarea está la editorial, en ese camino nos fuimos encontrando y reencontrando con compañeros, con Karina, en aquel momento también estuvo en los albores de la cátedra, ahora por suerte nos hemos reencontrado en los últimos tiempos, con la embajada palestina, sobre todo a partir de la llegada de Husni, del embajador, se incrementaron muchísimo los lazos, y esta producción, entre la embajada, Tlaxo, los compañeros que tuvimos el gusto de conocer por estos días, Nicolás, dio por resultado el libro que tenemos aquí presente. Dentro de la temática palestina en particular, uno de los ejes que tampoco teníamos desarrollado dentro de lo exiguo, que era el eje en principio cuando comenzamos, era la temática relativa a la mujer y su rol en la resistencia palestina. Y este libro viene un poco como el primer paso de una colección que Karina y Carolina están coordinando también a suplir esa ausencia, a cubrir esa ausencia, y estamos muy entusiasmados porque del trabajo editorial, conjuntamente con Claxo, con la embajada, en un trabajo que sinceramente, entre nosotros quienes conocemos sabemos que es así, sinceramente carece de egoísmos, de vedetismos, de centralismos, en un trabajo de mutuo apoyo y de reciprocidad, nos está sirviendo y nos va a servir de aquí en adelante para potenciar particularmente la tarea específica de la Cátedra de Barzaí y seguramente de las instituciones con las cuales estamos trabajando conjuntamente. Así que el libro yo lo he tenido en mis manos ayer, junto con Miguel y Barbosía hicimos alguna menor corrección, pero la que se especializó, la que tiene la lectura exhaustiva y la que pude hablar específicamente de sus páginas, de su contenido, de su historia, es Karina, a quien le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias a Gabriel y a Nico y la verdad que ese es un honor para mí y para Carolina dar cuenta de este pequeño momento y que creo que funda algo importante en la historia también del tejido de la memoria del pueblo palestino, que es fundar una colección sobre miradas de mujeres palestinas y pensar entonces en la proximidad que nos permite que un libro de la envergadura de dos grandes y prestigiosos intelectuales como Lila Bulugut y Ahmad Saadi permitan una compilación que realmente es imprescindible leer y traducir al castellano con el esfuerzo que ha hecho la editorial Canaan y que agradecemos y celebramos. Es un libro que realmente no es un libro más, es un libro que merece ser leído, que merece ser discutido, que realmente es un libro que va a introducir una cuña en el mundo. Bueno, ustedes, si bien las primeras páginas y los compañeros de la cátedra tienen la posibilidad también de obtenerlo, van a ver que está dedicado a Edward Said y a Ibrahim Abulugut, y no por casualidad, me parece que esa dedicación también amerita pensar quiénes fueron estos dos grandes intelectuales para la historia de la memoria y del pueblo palestino. La introducción que es realmente muy emotiva, así como la fibra del libro es una fibra de mucha emoción, hay una parte fundamental que un poco también en la jornada de ayer lo ponía sobre la mesa a la conferencia de Pedro Brieger, sobre la huida, el éxodo, la discusión sobre qué sucedió ahí. Y quiero leerles cuando Lila Abulugut justamente habla del momento en el que mentan a ese libro, el momento fue en el funeral del padre de Lila, de Ibrahim, Juan ejerciendo fundamentalmente en ese funeral el derecho al regreso. Y Lila Abulugut dedica a su padre el libro y dice lo siguiente, Retorno a medias ruinas, memoria, posesoria e historia viviente en Palestina, así lo titula, y dice lo siguiente, Mi padre recordaba que al final de ese abril fatídico el alimento se había acabado, las panaderías se habían cerrado y los morteros desde Tel Aviv estaban cayendo sobre la ciudad. Las calles de la mayoría de los vecindarios estaban por entonces vacías, los británicos escoltaban los convoys de la gente que huía, pero era peligroso para los hombres jóvenes palestinos abandonar la ciudad, por tierra, porque podían ser arrestados, o peor, los británicos eran incapaces o reacios a protegerlos. Quedaba solo el mar. En su paseo entonces, mi padre señalaba el lugar en que él y su compañero de escuela dejaron sus inútiles armas cuando partieron. Él había perdido contacto con ese hermano. En otro frente, el resto de la familia se había ido. Era la mañana del 3 de mayo. Los dos se unieron a una multitud en una pequeña barcaza que estaba transportando gente fuera del puerto hasta un barco que se rumoreaba que era el último barco en llevar gente hacia un lugar seguro. Enviado por la Cruz Roja, iba hacia Beirut. Pero luego, ellos dudaron, preguntándose qué estaban haciendo. Volvieron al puerto. Después de todo, ellos habían sido parte de la Comisión Nacional que había instado a la gente a que no huyera, insistiendo en que la ciudad se estaba seguro, prometiendo que los refuerzos estaban en camino. No lo estaban. Pero cuando volvieron, se dieron cuenta de que no quedaba nadie. Los disparos, decía mi padre, venían de todos lados. Alrededor de las 3 de la tarde, vieron uno saliendo del cañón de la chimenea del barco. Estaba a punto de partir. Dejaron sus armas y corrieron para alcanzar el último bote que salía. Las palabras de un marinero belga que encontraron a bordo resuenan en los oídos de mi padre 50 años después. ¿Cómo pudieron dejar su país? Él se iba a repetir esas palabras muchas veces, aunque él sabía que no había elección. El retorno, dijo el poeta Mahmoud Darwish en el funeral de Ibrahim, dijo para plantar en ella el árbol del conocimiento. Y él era ese árbol. Él nació en Haifa y a Haifa retornó para permanecer allí por la eternidad cerca del árbol del paraíso. De hecho, Aura significa retorno. Y su padre, Ibrahim y Eduard Zahid, a quienes los editores dedican ese libro con un gesto de justicia y gratitud, decidió volver en 1991. Su padre, decía, crecía al lado del mar, estuve confinado a la ciudad, pero no estuve nunca cerca de un mundo que yo quería salir a ver, de un mundo que era verdaderamente grande. Los árboles activados también como sitios de la memoria. Es importantísimo la imagen que pone en el libro Los Árboles y la Memoria. Realmente allí, mimetizado con esos árboles, el cuerpo aparece en un paisaje de la aldea y se corporeiza en una memoria colectiva. En esa memoria, entonces, decía Darwish, solo los árboles de olivo permanecerán como un sustituto viviente, fragmentando de la experiencia colectiva en Palestina. Y también cuenta cómo se trató de trasplantar los abetos europeos justamente quitando los árboles nativos, ¿no? Eso también es importantísimo, entonces, como símbolo de esa memoria. El libro tiene realmente una sensibilidad muy especial por las niñas y por el honor de las niñas. Sí, hay un capítulo en especial que es el capítulo que va a trabajar sobre la violación de esas niñas y lo que representaba para el honor de las familias que se vieron obligadas a huir por el honor, ¿no? Ahí también hay algo muy importante que hace a la posibilidad de pensar y de reflexionar sobre cómo son utilizadas también las mujeres en los frentes de batalla y cómo también esas mujeres están reexistiendo, como decíamos en el panel anterior, ante estos realmente momentos tan, pero tan difíciles, ¿no? Así es como en una parte del libro dice uno de los artículos lo siguiente, Los israelíes pueden matar y mutilar, pero ellos no pueden ganar. Todas las madres tendrán hijos y nosotros continuaremos la lucha. Digo, aquí también nuevamente se aborda un tema fundamental que hace también a la maternidad como un tema político, ¿no? Algo que también hablábamos de esa retórica salvacionista del feminismo occidental que estaría cuestionando fuertemente la idea de la maternidad, ¿no? Como un esencialismo. Y aquí justamente lo que nos enseñan las mujeres palestinas es cómo la lucha política justamente se ve enriquecida a partir de comprender esa maternidad que no es la maternidad en términos liberacionistas o en términos de un movimiento feminista liberal, ¿no? Y finalmente entonces el retorno, el audua que está allí justamente en palabras de Asmaj y también de este pasado que siempre retorna, ¿no? La Nakba dice en uno de los textos, no ha finalizado aún y ha sido siempre movimiento. El tiempo dentro del tiempo, el bolsillo o el pliegue del tiempo desplegado y abierto, pero siempre retorna, cito, como el olor de los higos maduros en un supermercado en Perth que me ubicaban por un maravilloso momento bajo la gran higuera en el patio de atrás de nuestra casa en Jaifa. Escribí así la poeta Falaz Turki en ese bellísimo poema citado por los editores. ¿Cómo es posible que no haya un día en la existencia de este pueblo en que la Nakba continúe? Mientras ahora mismo, en este mismo instante, decía ayer Husni, con la complicidad de todos, Occidente, la confrontación prosigue y con ella los funerales que recorren los senderos de lágrimas, las demoliciones de sus casas, las deportaciones, el exo del exilio y el incilio. Pero la Nakba es el punto al que retornan los palestinos a cierta edad. La Nakba no está finalizada todavía. Ella es la piedra de toque de la esperanza de cada palestino y palestino que pueden ejercer su derecho al retorno. Y así cierra este gran libro, una de las maravillosas introducciones que yo he leído y que realmente vale la pena leer. Muchísimas gracias.